Buenas, bueno, empezamos, he puesto aquí un foco porque los leds parpadean porque tengo, bueno, los tengo con batería y la batería está ya cascada y el cargador que carga el sistema pues se nota la vibración, bueno. Ahora vamos, estrategia para la carrera para el Montserrat de 2015, y nada, os voy a enseñar la mochila, mochila, Calengi, esta ya no la hacen, o sea que ya aunque haga propaganda da lo mismo porque ya no la hacen, ¿vale? Una Calengi de 12, ¿vale? Aquí tiene un bolsillo lateral que solamente las cosas de emergencia, este lado, a ver, tengo, aquí ya tengo la gorra ahí y papel, pañuelos, latos, botellas, aquí que las llevan en la carrera, dos de 500, entonces luego aquí, el bolsillo este de aquí, lleva en principio geles y sobres, bueno, geles, quizá en este, bueno, en este llevo la música y los pastel de energético, pues meto tres o cuatro bolas aquí, tres o cuatro bolas ahí, bueno, donde pueda, puedo meter por aquí, puedo meter por aquí, ¿vale? También, pues ver, mochila, ya está, no llevo camelback, ¿vale? Si tengo que meter bocadillos y tal, pues lo meten en el lado gordo, el lado del camelback, bueno, está vacío, que es este interior, que aquí, que es donde iría el camelback, pero no lo voy a llevar, ¿vale? Bueno, vamos en plan rápido, bueno, pantalones de atletismo, porque hace calor normalmente, yo que yo me da lo mismo, pantalones de atletismo, frontal ligero, pequeño para, solo para, solo para unos, 15 kilómetros, 12 kilómetros, algo así, pero de pista, nada técnico, se que no va a dar ningún problema, ¿qué más? Camisetas gigantes, ¿vale? ¿qué más? Bantitos, en caso de que te dea mucho frío por la mañana, pero vamos, que tienes un día que esté muy mal, para que te dea tirar el bantito, si no, pues, te apañas, ¿eh? Si no, te pones un poquito de aceite corporal de aquel, y ya está, ahí es un buen frío. Gorra, y lo que es de material, pulsómetro, un reloj más ligero que esté, que es pulsómetro, que pesa menos, el plástico, para ligerarlo más con peso, ¿qué más? Bueno, así de las cosas de tal, de material, no llego nada más, bueno, más cosas, alimentación, semi autosuficiencia, llevaré a estar energético, unos 8 bolas, o trozos de 30 gramos, guardados en la mochila, delante, para cogerlo rápido, 500 de isotónica hecha ya, en una botella, luego, 500 de una botella, pero vacía, con la isotónica preparada, para, para solo echarle el agua, eso es para el segundo avituallamiento, digamos, o, bueno, primero o segundo, no sé, ya vemos. Luego me llevaré, uno o dos sobres, con, eh, lo que es isotónica casera, en polvo, para poder montar rápido, eh, por más botellas, ¿vale? Para montar un motor litros en total, ¿vale? La isotónica. ¿Qué más? Porque luego, cuando vas ya más adelante, a los 30, 30 kilómetros, 40, empiezas a no, no sé por qué, pero no tonero bien la isotónica, no a tonero, no me apetece, es como si, me pide el cuerpo agua pura, porque supongo que, notas un poco la deshidratación, entonces te pide el cuerpo agua pura, y comer, por ejemplo, pastel, bocadillo, plátano, lo que sea, sobre todo te pide el plátano, y algo de pastel, ¿vale? Idea, pues cuando vaya algún avituallamiento, que vea que hay plátano, coger y me lo guardar en la mochila, aunque no lo baste todavía, y, voy a ahorrar con el foco aquí, y no me voy a dar una deluna, y eso, dos o tres plátanos creo que gastaré, de mitades a mitades, no enteros, no voy a llevar ningún tipo de bocadillo, si hay bocadillo, probablemente no coja, no estoy seguro, algo de zumo, no de zumo, de gajos de naranja, sí que puedo ir coja, la parte más final, y, y ya está, alimentación eso, me llevaré, los sores aquellos de bicarbonatos, esas son las propagandas, pero es que así es como se ve, bicarbonatos y sostar, ¿vale? Power gel con cuatro, tengo ya para todo, en principio gastaré tres, pero en principio, este es el de cafeína, ahí se ve, pero fijaros que aquí pone, 50 miligramos de cafeína, ¿qué más? Música, para el montón de horas, me llevaré el track, que es el GPS grabado, ¿vale? que ya lo he grabado, y por si acaso, yo iré con mi track grabando, para saber los kilómetros, y todo eso, pero luego de paso, llevaré el otro, para seguirlo, en caso de alguna duda, pues cambio de pantalla, el otro, más, bueno, esos sobres que os he enseñado, que no he explicado para qué, eso es para las rampas, ¿vale? sobre el de bicarbonato, eso en todo caso, por lo que le doy es la isotónica, un sobre, un 500 más o menos, y que lo vas tomando, y en principio pasen las rampas, más, 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 ya está, la alimentación va a ser eso, cada siete kilómetros, una bola de, hasta energético 30 gramos, algo de plátano, de vez en cuando, y, algo de naranja, ya está, en los reprechones fuertes, medio gel, si son fuertes, un poco largos, si son cortos, no, si son medio gel, o un tercio, del power gel, el S, y, ahí vamos tirando, todo lo que se pueda, estrategia, en principio, yo salgo muy lento siempre, yo siempre salgo lento, soy muy malo, al principio, siempre salgo lento, no, no tengo mucha velocidad, entonces, pues bueno, no sé lo que, lo que podré hacer, pero bueno, intentar esta vez salir un poquillo más rápido de la cuenta, de lo que normalmente salgo, para por lo menos llevar un poco el ritmo de la gente, del pelotón, no de los buenos, del pelotón, ¿vale? y, porque si no, luego me cuesta mucho recuperar posición, luego tengo que estar, bueno, adelanto uno, adelanto otro, ya lo adelanto primero y ya está, haremos el esfuerzo primero, y hasta estrategia, una vez que pasen, ya unos cuantos kilómetros, intentar donde la gente, anda en las subidas, yo intentar correr, en las subidas suaves, en las subidas suaves, intentar correr, por poco que sea, porque, va a ver, ya me acostumbro bastante, que no es mucho esfuerzo más para mí, correr que andar, porque andar también cansado, y correr despacio, lógicamente, no es fuerte, entonces, parece que no, pero de ir a una media de subir a 5, andando, a ir a una media de subir a 6, aunque sea andando, o sea, corriendo otro tantillo, o 6 y medio, o 7, pues hoy es en otra, ¿sabes? Nota que luego va a caer un poquito, y, básicamente eso, y ya está, hay que salga lo que salga, y a partir de eso, de los 40 kilómetros, o por ahí, el San Friol teco 44 y medio, pues bueno, empieza bajada, habrá que vigilar las rampas, que ya, ya lo tenía yo previsto eso, y llevarlo, bicarbonato, eso lo va a mal, porque probablemente, hay bajada a batarises, me parece que es, y a monistrol, y ahí, si se apreta un poquito, es encarrible, en técnico no, pero si encarrible, sí que puede entrar calzas, ¿vale? ¿Qué más? A partir de monistrol, pues, que esto es subida para arriba, pues, ir lo más fraco posible, mojarte bien la gorra, refrescarte bien el monistrol, con el último hábito ya vinto, y hacer lo que se pueda ir, más o menos, los rápidos corren 45 minutos eso, no recuerdo cuánto es de, 3 kilómetros, 1000 metros del nivel, no, no llega a 1000 metros, no llega a 1000 metros, bueno, son 3 kilómetros más o menos, pero jodites, y tardan unos 45 minutos, lo buenos, se tiene que tardar una hora y algo, y ¿qué más? y ya está, no sé cómo el año pasado, ya la conozco, la he entregado un poquito, algunos tramos, así que en principio, no habrá demasiado problema de pérdidas, que es el año pasado, un poco, y ¿qué más? Bueno, alimentación, alimentación esta última semana, ahora estamos a martes, eso es el sábado, a ver, alimentación, alimentación, que no se me va a dar de, si me tengo que ir, bueno, alimentación, normal, toda semana, procurando no comer hidratos por la noche, para intentar estar lo más fino posible, ¿vale? series hoy, que es martes, series, no muy fuertes, pero series, hoy martes, y ya no hago nada más de correr, correr, no hago nada más de algo de pesa, algo de aquí, de alguna cosita, entonces puedo hacer un poco de femoral, un poco gemelo, pero muy suave, eso, ¿vale? y el viernes, al mediodía, pues comer un poquito de hidratos, un poquito de arroz, al mediodía, sin exagerar, y a la tarde, las ocho, las nueve de la noche, o a las siete, me meteré otro platito de arroz blanco, también, pero cien gramos, cien gramos ya cocidos, o sea que es muy poco, pequeña dosis, no mucho, para no subir de peso, y que ya estoy demasiado seguro, y entonces, esa es la pequeña sobrecarga, luego el desayuno por la mañana, pues nada, va a ser zumo naranja, nada más levantarme, que es lo que siempre me gusta, y con un poco de limón, y luego, al poco, una tostada, con, con tomate, ¿qué dices? una tostada de pan de payas, ¿vale? es el típico del bien de Cataluña, y si luego veo, que antes de salir a la carrera, un ratito antes, estoy allá a las cuatro y pico de la mañana, o sea, a las cinco de la carrera, a las cuatro y pico, veo que, me puede entrar algo, que lo veo un poquito, medio razonable, me comeré una bolita de pastel de arroz blanco, que eso, pesa, es poco, no es pesado, y ya te lleva un poquito de carga, ¿no? de algo, y ya está, no hay mucho más, ¿vale? o sea, que la estrategia, correr, lo que se pueda, y ya está, como sea. Bueno, pues ven, que antes de marchar, así que, para mí la grabación, y, y nada, espero que, a los que hagáis esta carrera, o a los que hagáis cualquier otra carrera, os vaya súper bien, y, mucha suerte, que no os caigáis, sobre todo, no os caiga ninguna, y, y, y disfrutarla, ¿eh? que para eso estamos, o sea, para eso haces un noveltrike, para eso te entrenas, y para todo, para disfrutar, ¿vale? pues, hasta otra.